Para crear un evento dentro del calendario, desde la página de inicio de su materia, vamos a dar clic en calendario, ir a calendario y después vamos a crear un evento. Brightspace te permite vincular el evento con partes del contenido, entonces si quisiéramos ligar por ejemplo alguna lectura, algún examen, etcétera, con el calendario y que quede como mucho más claro para los alumnos, podemos seleccionar por ejemplo aquí lectura, agregar y entonces el contenido se vincula junto con el evento que estamos creando. Vamos a agregar una descripción y después vamos a designar las fechas, cuándo, si es todo el día, si tiene fechas en especial y en caso de que sea un evento que se desarrolla a lo largo de todo el semestre, podemos agregar la repetición y cada cuándo sería este mismo evento, cada cuándo hay que repetirlo y hasta cuándo hay que repetirlo. Después podemos agregar alguna ubicación o podemos agregar también restricciones, es decir, yo no quiero que mis alumnos se enteren que viene el primer parcial y entonces yo puedo poner que hasta que dé inicio el evento o que solamente se encuentre visible en algún espacio de tiempo o que esté oculto. En realidad pues solamente sería para el registro del profesor, entonces podemos tener estas opciones, ir programando a lo largo del semestre los eventos o actividades que tenemos planeadas y con esta opción irlas abriendo poco a poco a lo largo del semestre. Una vez que lo tenemos damos clic en crear y tenemos ya listo nuestro evento dentro del calendario. Es importante que aquellas fechas relevantes dentro de su materia a lo largo del semestre si las registren dentro del calendario, ¿por qué? Porque cuando los alumnos utilizan Pulse, que es la aplicación para el celular, a ellos les llega la notificación, entonces seguramente van a estar al pendiente y no van a perder ninguna de las fechas.